Hola a todos, en este video les voy a mostrar como crear histogramas de frecuencia Así que comencemos, inicialmente aquí tengo una tabla de datos la cual voy a estar utilizando como ejemplo para hacer los histogramas Vamos a estar haciendo dos histogramas, un histograma para cuando los datos son numéricos, como el precio unitario y un histograma para cuando los datos son categóricos, como el tipo de producto Entonces, comencemos viendo la distribución del precio unitario Entonces, seleccionamos una celda que se encuentre fuera de nuestra tabla y nos vamos a la opción que dice insertar En insertar nos vamos al área de los gráficos y vamos a seleccionar el de histograma de frecuencia que se encuentra en el centro Y ahí dice histograma, entonces seleccionamos la primera opción y se nos va a abrir una ventanita la cual estamos observando acá Esta ventanita tiene la opción para nosotros seleccionar los datos y poder ver el histograma de frecuencia Entonces, aquí vemos que tenemos la opción, si presionamos clic sobre el cuadro, se nos aparecen las opciones de diseño de gráfico y podemos seleccionar los datos o presionando clic derecho sobre él también nos da la opción de seleccionar los datos Entonces, cuando seleccionamos, le damos a la opción seleccionar los datos Se nos va a abrir una ventana la cual tiene la opción de nosotros seleccionar los datos que queremos ver en el histograma Entonces, aquí aparece una serie por defecto, la quitamos y presionamos en el botón que dice agregar Cuando presionamos en agregar le colocamos el nombre a la serie En este caso vamos a seleccionar el nombre de la columna que vamos a estar graficando que es el precio unitario Presionamos enter y luego vamos a los valores de la serie En los valores de la serie seleccionamos todos los datos Yo sé que mis datos llegan hasta la fila 1101 Entonces, 1001 que digo Y presionamos enter y vean que apenas uno selecciona los datos Se le grafica Presionamos en aceptar y presionamos nuevamente en aceptar Y vemos que ya tenemos un histograma de frecuencia para ver la distribución de los datos del precio unitario Aquí como ustedes ven por defecto Se genera un ancho del rango o un ancho de intervalo El cual Excel toma por definición la regla normal de SCORE Entonces, si ustedes quieren cambiar de pronto Quieren ver un número de columnas específicas O quieren colocarle un tamaño de intervalo específico Ustedes presionan doble clic sobre el gráfico Y se van a las opciones Si, se nos va a aparecer una barra en la parte derecha Y en esa barra nos vamos a las opciones de gráfico Y presionamos eje horizontal Cuando presionamos eje horizontal Nos vamos donde están las tres barritas Y ahí nos aparecen opciones de eje Aquí nosotros vemos que está en la opción automática Pero nosotros podemos agregar un ancho específico O un número de rango El número de rango son el número de columnas Que nosotros queremos que se observen en este histograma Por ejemplo, si yo quiero que se vean solamente seis Pues se va a modificar el tamaño del rango Y pues van a ver solamente seis columnas en este histograma Entonces ustedes pueden hacer la configuración que ustedes quieran Ya sea que la dejen por defecto O pongan un tamaño de intervalo específico O un número de columnas específico Esto ya queda a criterio de ustedes Ahora, si ustedes quieren cambiarle el título Presionan doble clic sobre donde dice título Y le ponen el título que ustedes deseen O si quieren cambiar los colores de las barras Presionan clic sobre las barras Y empiezan a jugar con los colores Y los diseños que ustedes quieran para su histograma Listo, esta es la forma en como nosotros podemos crear Histogramas de datos numéricos Aquí lo he eliminado porque vamos a estar haciendo ahora el ejemplo Para crear histogramas de datos categóricos Como por ejemplo el tipo de producto Entonces para nosotros poder hacer un histograma de datos categóricos Vamos a hacer lo siguiente Vamos a insertar una nueva columna Y vemos que, bueno en este caso La voy a insertar en la parte de acá Para que aparezca la columna a la derecha Entonces insertamos una nueva columna Y le vamos a poner un 1 en cada fila Entonces en este caso Yo voy a hacer el histograma solamente para Una cantidad de datos, no todos Para así no se alargue tanto el video Pero si ustedes cuando lo vayan a hacer Es el mismo procedimiento Entonces que vamos a hacer Seleccionamos las dos columnas Tanto la del tipo de producto Donde están los datos categóricos Y la nueva columna donde agregamos los 1 Entonces seleccionamos todos los datos del histograma Que queremos para nuestro histograma Y nos vamos nuevamente a la opción que dice Si, la opción que estamos observando acá Bueno, que dice insertar Y la parte de histograma Cuando presionamos en histograma Vemos que se nos genera un histograma Que no guarda mucha relación Como el que estamos observando aquí Este histograma no va relacionado Con lo que en realidad estamos viendo Pero ya lo vamos a estar ajustando ¿Qué va a pasar? Que aquí debemos cambiarlo a variable categórica Entonces nuevamente presionamos Doble clic sobre el gráfico Y nos vamos a la opción de eje horizontal Opciones de gráfico, eje horizontal Y donde están las tres barritas Presionamos ahí Y en opciones de eje Cambiamos de automático por categoría Y una vez que nosotros cambiamos por categoría Vemos que ya el gráfico El histograma se nos ajusta A lo que en realidad nosotros queremos observar Cerramos la ventana Y pueden hacer también ustedes el diseño Que ustedes deseen Cambiarle colores O todo lo que ustedes quieran Y esta es la forma en como se pueden crear Histogramas de frecuencia Para datos numéricos y datos categóricos Si te gustó el video dale like Si te puedes suscribir Te invito a que te suscribas Para que sigas viendo contenido sobre Excel Y otro tipo de contenido adicional Y nos vemos en un próximo video Chao Chao